Hola amigos y amigas de Megatop. Estoy aquí para presentaros muchas novedades. Yo empezaría con material de relleno y emplaste de París. Pero no perdamos más tiempo. Empecemos por los juegos de Pokémon. Deje de hacerme la pelota. No voy a abandonar a los Fischer. No es tan fácil, ¿verdad? Me pagaron la academia. Sí, sí, habéis oído bien. Perfectamente. Sí. ¿Y vosotros? Disculpe. Un, dos, tres. Ya tendrías que haber respondido a la pregunta, colega. Todavía no. Como veis, me queda mucho que aprender. Esta pregunta tiene trampa. Ya, bueno, llego tarde. Hasta luego, amigos. Adiós.